Bienvenidos a esta edición especial de Boletín de Noticias sobre la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Desde la redacción de Ver ese Mundo en Londres, los saluda José Miguel Pinochet. Casi dos años después de anunciar su enfermedad, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, falleció a los 58 años víctima de un cáncer. La noticia la dio a conocer el vicepresidente del país, Nicolás Maduro. A las 4 y 25 de la tarde, de hoy 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Miles de seguidores de Hugo Chávez salieron a las calles a rendirle un homenaje al mandatario que se mantuvo en el poder durante 14 años. Grupos de oposición expresaron sus condolencias e hicieron un llamado a la paz en el país. Líderes de diversos países del mundo enviaron mensajes de apoyo y pésame a Venezuela. Desde el lugar donde te encuentres, querido Hugo, nuestro compromiso, hoy más que nunca, es no dar ni un solo paso atrás para cumplir con tus sueños, que son los sueños compartidos. El gobierno de Venezuela decretó siete días de luto nacional, duelo al que se unieron varios mandatarios latinoamericanos que viajaron a Caracas para estar presentes en el funeral que se llevará a cabo este viernes. Y así finalizamos esta edición especial del Boletín de Noticias sobre la muerte del mandatario venezolano Hugo Chávez. Siga toda la información, el contexto y análisis en bbcmundo.com. Gracias. Gracias por ver el video.